...de prensa, en la que veremos a conocer los pormenores del evento Cabellos por Sonrisas. Para comenzar, me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan esta mañana, encabezadas por la doctora Blanca Rivera Dios de Luzano, presidenta del sistema de tratamiento. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Asimismo, se encuentra con nosotros la maestra María Marcela Dona Madrigal, directora general de Díaz de Santana. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. Y también nos acompaña el licenciado Eduardo Garma Guazal, director general de CRIP Aguascalientes. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias. Y sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con nuestra prueba de prensa. Y en primer término, le vamos a solicitar precisamente al director general de CRIP Aguascalientes su intervención para que nos diga de qué manera nos va a estar respondiendo. Bueno, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme también compartir. Y sobre todo porque es una labor en el kit. Está muy padre porque, pues nuevamente, la propuesta es ver la parte del cabello, de las pelucas, de todo lo que son las trenzas, de la gente con ese gran corazón que tiene en Aguascalientes, y las personas, y pues hacer equipo porque está la fábrica de pelucas, que también es parte de esta administración que tiene. Y se hace el pelo, la gente lo dona, de corazón, y luego hay que elaborar las pelucas, ¿no? Entonces, pues hemos ido muy bien. Yo quisiera referirles que, pues van desde el 2009 para acá, casi más de 7000 pelucas oncológicas realizadas y entregadas. Desde que abrió la fábrica hace tres años que cumplió, más de 3.500 ya en la fábrica anual, en la fábrica de pelucas oncológicas que está junto al grito. Y, pues eso, son sonrisas, como bien lo dicen, ¿no? Cabello por sonrisas son sonrisas para la gente. Sabemos que no cura la enfermedad del cáncer, pero sí les ayuda y contribuye a que esté mejor. Entonces, así ha sido y así va a seguir siendo con apoyo. Gracias a este nuevo apoyo que se va a dar, que me han ido a explicar. Nos van a explicar, pero, por supuesto, siempre el apoyo. Cuando me lo plantean, digo, pues es hacer equipo. Vamos a hacer equipo, vamos a tener más cabello, más trenzas, para la opción de hacer más pelucas, y con eso pues las vamos a seguir haciendo. Estamos entregando del orden de 1.200 pelucas al año, y de estas 1.200 a toda la república, en una nación de Aguascalientes, porque la fábrica, ahora sí que con todo el gusto y orgullo, está en Aguascalientes. Está en Aguascalientes la fábrica y se va a toda la república. Estas pelucas oncológicas no se cobran. A la gente se le dice, si quiere dar un motivo, lo puede hacer, pero no se cobran. Entonces, pelucas son probabilidades que podrían costarles, no sé, entre 3.000, 4.000 pesos a 6.000, 7.000, dependiendo del tipo de peluca y demás. Entonces, no se cobra y eso va a ser un padre que siga dando. Entonces, por supuesto, lo vimos con muy buenos ojos. Los íbamos a invitar al proceso de las pelucas, pues sí, evidentemente, para que vea a la gente. Y en el evento que se vaya a tener, el pelo, pues la idea es también poner algo de ese proceso, porque es un proceso muy minucioso. 15 pasos tiene de todo, ¿no? Desde la recepción del cabello hasta la parte de cómo se separa y cómo se hace toda la parte del tejido. Y es una parte muy artesanal, ¿verdad? Ahorita, ya de hoy, también muy orgullosamente decimos que son 24 personas que están trabajando en esta parte de este proyecto de fábricas oncológicas. 18 tejedoras que se llevan a sus casas, a sus lugares, las pelucas, se las llevan y van entregándolas, ¿no? Y por esa parte, pues tienen su ingreso. Y varias son mamás de personas, de niños y jóvenes con discapacidad. Entonces, pues, encantado de estar aquí. Muchas felicidades por este nuevo proyecto y, pues, vamos a apoyarlo en todo. Muchas gracias.